¡Hey Peña! ¿Qué tal? ¿Ya estáis sintonizando bien este canal? Porque hoy nos espera un viaje acompañado de los animadores underground más transgresores que hay sobre la faz de la tierra. Para que os hagáis una idea de lo que os quiero decir, algunos de los creadores de los que os vamos a hablar se han dedicado a hacer versiones de productos que ya existían y muchas veces sin el consentimiento de los autores, cosa que les ha supuesto incluso problemas legales. Bueno Peña, no me entretengo más y vamos al lío. Voy a arrancar con un animador ruso que hace más o menos un mes sorprendió a todo el mundo con un vídeo muy potente sobre la entrada de los Simpsons. Este tipo firma sus obras con el sobrenombre The Lashy Square y tiene un canal aquí en Youtube con aproximadamente unos 15 o 20 vídeos. De todos ellos, el más bestia es el último que publicó, donde se puede ver esa intro de los Simpsons, que tiene un aspecto muy soviético y muy oscuro. Lo hizo sin el permiso ni de Matt Groening ni de ninguna otra persona que esté al cargo de los derechos de los Simpsons. De momento, la mítica serie de televisión no ha iniciado ninguna medida legal, aunque en otros casos, que os salvaré más adelante, sí que se ha dado esta situación. Esta cabecera no oficial se convirtió en viral a los pocos días de ser lanzada en el canal de Youtube, y actualmente, en poco más de un mes, ha sido capaz de conseguir más de 4 millones y medio de visitas. En las imágenes se puede ver una versión de la familia Simpsons que es mucho más triste, gris y oscura, y nos plantea una imagen soviética de cómo eran las cosas. Claro, soviética desde el punto de vista de los capitalistas. En fin, que este artista ruso se ha sacado una de las parodias más transgresoras de toda la historia de los Simpsons. Y ya sé que las comparaciones son odiosas, pero se me viene a la cabeza la intro de Bansky. Y bueno, aparte de esta obra maestra de la creatividad, en su canal encontrarás unos 30 vídeos cortos que duran aproximadamente medio minuto. Los hay de todas las formas y colores, desde parodias a grandes películas como Pulp Fiction, a situaciones cómicas con temas cotidianos. De hecho, el tipo es capaz de resumir toda su vida en solo 30 segundos, lo que me parece un ejercicio creativo y bastante profundo. Y bueno, y aparte de todo esto, si algo tengo que destacar de sus personajes y de sus obras, es un payaso que se ha inventado que utiliza para hablar sobre temas de educación sexual y educación en general. Lo cierto es que ha conseguido crear un ser muy decadente y que cada vez que lo veo me parto de la risa. Y bueno, de momento voy a dejar aquí a este animador ruso. Si os gusta, ya sabéis dónde tiene su canal, aquí en YouTube. Y ahora voy a dar el paso a dos hermanos españoles, que ya dieron el campanazo en el año 2015 en los premios Goya, donde presentaron una animación sobre el juez 3. De hecho, desde que iniciaron su carrera ya han sido fichados por la gente de Hollywood en varias ocasiones. Sin ir más lejos, también tienen un falso tráiler de The Punisher. Esta pareja de hermanos también se dedican al tema de la novela gráfica, y si yo fuera vosotros les prestaría atención porque son de los 80, así que les queda muchísimo trabajo por delante aún por hacer. Bueno, me voy a centrar en el tema. Si os los he destacado, es por un falso tráiler que tienen de Pokémon, y que además está enfocado a un público adulto, es decir, no tiene nada que ver con lo que es la serie habitual. De nuevo, nos encontramos frente a un caso en el que los creadores originales no han cedido los derechos, así que es como una obra piratilla. Y escuchad una cosa, porque a mí Pokémon realmente ni me va ni me viene, pero después de haber visto este tráiler, me entraron muchísimas ganas de ver la película, aunque no exista. Y la verdad, me encantó ver a Ash con unos cuantos años de más. Pero sobre todo, me encantó ver cómo los Pokémon se enfrentaban de una manera más violenta y agresiva. Lo cierto es que en vez de parecer simpáticas mascotas, parecen demonios del ultramundo. En fin, que el tráiler dura solo 5 minutitos y medio, y está plagado de escenas muy interesantes, a parte se ve un buen ritmo. Y nos ofrecen una historia plagada de suspense, de misterio y de acción. Y ahora que comento esto, se me ha venido a la cabeza una historia bastante turbia. No sé si conocéis True Detective Pikachu, que es algo así como una mezcla entre True Detective de HBO y Detective Pikachu de Legendary Pictures. Y solo contemplando por unos instantes estas imágenes, puedes darte cuenta que estás delante de una fricada de proporciones bíblicas. Dura solo 3 minutos, así que os invito mucho a verlo. Además, esa estética de cine negro que plantean para este falso tráiler, le viene como anillo al dedo. Ay, en fin, volvamos al otro tráiler. Al dibujado por los hermanos españoles. Pues que sepáis que está muy fresco, porque se realizó en el año 2019. Ah, claro, lo olvidaba. Y una cosa que también es importante. Pese a estar ejecutado por los hermanos Jonquera, la producción de la mayoría de estas obras está a cargo de un norteamericano de ascendencia india. Y que responde al nombre de Adi Sankar. Este tipo también tiene un canal de YouTube, donde se dedica a hacer sátiras de temas relacionados con la cultura popular norteamericana. Sobre todo centrándose en temas como míticos héroes de videojuegos. Así encontrarás sus versiones de Castlevania, de Devil May Cry e incluso de Assassin's Creed. Y bueno, peña, sin salirme de este productor, tengo otra obra que os va a poner los pelos de punta. Os voy a traer la versión desautorizada de los Power Rangers. Son 14 minutos de sangre, violencia y unas coreografías que ya le hubiese gustado tener la serie. De nuevo, es otro claro ejemplo de cómo un producto que nunca me llamó la atención, bien dirigido y bien trabajado, puede ser algo pero exquisito. Y de hecho creo que no soy el único que lo piensa así. Porque el video donde pasa esta historia tiene ya casi 25 millones de visualizaciones, que no son pocas. Está producida por Ami Sankar, como os decía antes, pero la dirección corre a cargo de Joseph Kahn, un director surcoreano de unos 46 años que se ha dedicado a hacer cine juvenil y sobre todo videoclips. De hecho, en el año 2017, Sankar le produjo una película que trataba el tema de las batallas de gallos y del hip hop. Si os interesa el asunto, se titula Budit. Bueno, y mejor os dejo la carátula para que veáis bien el título, porque mi inglés, ya sabéis, apesta. Y bueno, ahora también me gustaría dedicarle un ratito a algunos animadores que empezaron muy fuertes, pero que por culpa de las productoras de Disney o de quien fuese, han acabado perdiéndose un poco. Podemos poner como ejemplo a Mark Baker. Igual el nombre de este tipo no suena de nada, pero es quien está detrás de la idea de Peppa Pig. Y no me extraña que acabase pasando de todo, porque Peppa Pig en el año 2018 generó unos ingresos superiores a los 73 millones de euros. Que ahí es nada, ¿eh? Pues antes de hacerse rico, con este producto se dedicaba al tema de la animación independiente, y lo hacía realmente muy bien. Para que os hagáis una idea, en el año 1989 fue nominado al Oscar al mejor cortometraje de animación, y ganó el premio BAFTA a la mejor película de animación. Todo esto ocurre con La granja de la colina, que es una cinta que dura 18 minutos aproximadamente, y que se muestra en clave de humor. Cuatro años después ocurre prácticamente la misma historia, con El refugio de los ángeles, cinta que de nuevo será nominada a los premios Oscars. Aquí nos presenta una cinta que es realmente muy actual, donde se habla sobre la autodeterminación y la libertad del individuo, frente a los típicos mecanismos de dominación y de control que tienen nuestras sociedades. Y todo esto lo mostrará de una manera metafórica y sutil, utilizando un pueblo y sus habitantes como hilo conductor. Y escuchad, porque no hay dos sin tres. Este autor volvió a ser nominado una tercera vez más a los premios Oscars. En esta ocasión nos cuenta una historia de piratas que están enfrentados. Por un lado, un capitán malvado, y por otro lado, un capitán que es un cobarde. De nuevo estáis con una historia que tiene moraleja, y que sirve para que los críos tengan una hoja de ruta de cómo deben de actuar. Y os lo digo, cualquiera de estas tres obras son altamente recomierdables. Ay, realmente es una pena lo de Peppa Pig, porque con todo el éxito que ha generado, dudo mucho que este tipo vuelva a dedicarse a hacer este tipo de cortos. Y bueno, vamos a cambiar un poquito aún más de tercio, porque os voy a traer nuevos animadores independientes, de estos que están pegando fuerte. Y voy a arrancar con una animadora, porque habitualmente, y sobre todo en este mundo, escasean un montón. Se llama Victoria Vincent, pero lo más probable es que la encontréis por su Instagram con el nombre de Beun. En YouTube también está presente, y allí podrás ver unos 12 vídeos suyos. De todas esas animaciones, me gustaría destacaros un par, porque son realmente exquisitas. La primera se titula Cat City, y nos habla de cómo un gato tiene que trabajar para poder sobrevivir en la gran ciudad. Aunque de fondo, nos está hablando sobre cualquiera de nosotros mismos, y de cómo nos atrapa el sistema capitalista. Es un corto perfecto para reflexionar sobre temas como el trabajo o el tiempo, y sobre todo también de cómo gastamos nuestro ocio. La música que lo acompaña es excelente, y tiene un toque cómico que de verdad le da el puntillo. Aparte de este, me gustaría destacaros KittyCat96. En esta animación, la protagonista es una chica muy joven que está enganchada a las redes sociales. Y no os quiero contar mucho más de lo que pasa. Dura solamente dos minutos, y está impregnado de un toque surrealista que vale su peso en oro. Ya solo os quiero decir que prestéis atención de esta chica, porque tarde o temprano se va a comer el mundo de la animación underground, y si no, tiempo al tiempo. Y bueno, peña, ya que me he puesto en modo stalker, preparaos porque os traigo un par de sorpresitas más antes de cerrar este vídeo. Lo primero que os quiero presentar es el proyecto de graduación de un director japonés llamado Seoro Oh. Se trata de una apuesta interesantísima, donde podremos ver cómo un chico intenta hacer todo lo posible para no dormirse en clase. Seguro que a más de uno os suena esta historia, porque creo que todos hemos vivido momentos similares. Es muy imaginativa, creativa y está realmente bien dibujada. De nuevo, estáis ante un vídeo que dura solamente tres minutos y medio, no tiene mucho sentido que os cuente más de qué va. Simplemente ponéroslo en el YouTube y disfrutadlo. Eso sí, esperad a terminar este vídeo para empezar con lo otro. Por si os interesa, su canal se llama Osro. Aunque en el 99% de sus vídeos se dedica a transformar coches en transformers. Que es algo a lo que yo no le veo mucha gracia, pero por la cantidad de millones de visitas que tiene en cada uno de esos vídeos, creo que funciona. Y bueno, Peña, en el anterior vídeo o el anterior del anterior, os comenté que la última película o corto de la lista iba a ser algo más hardcore que el resto. Yo qué sé, ya que habéis llegado hasta aquí, pues es mi manera de recompensaros y daros un premio. Y este va a ser una revisión de la historia de Hansel y Gretel actualizada a nuestros días. El encargado de hacerlo es un tipo llamado David Orts, que empezó haciendo trabajos como este que eran realmente interesantes y acabó trabajando para la serie Clarence, una de la Cartoon Network. Pues eso, Peña, antes de que lo fichase la productora animada Cartoon Network, el tipo se dedicaba a hacer cortos que tenían muchísima calidad. ¿Quién tiene hambre? es el título de la cinta de la que os quiero hablar y que os dije que se parecía a Hansel y Gretel. Está dibujado en blanco y negro, lo que le da aún un toque más oscuro. Y claro, si os interesa mucho esta obra, la podréis encontrar en su canal, que se llama Storkater. Ahí no solo está el corto del que os estoy hablando, sino también las reacciones cuando lo presentaron en público. Y la verdad, no tiene desperdicio. ¿Y qué más, Peña? Pues que yo soy un friki de la animación, ya lo sabéis. Y si os ha gustado este vídeo y os apetece conocer más animadores underground, freídme a likes. Si llegamos a 300, os prometo que os preparo otro vídeo contándoos muchas más animaciones que me han resultado interesantes o que me han llamado la atención. Me gustaría agradecer este vídeo a todos los animadores que se pusieron en contacto conmigo cuando pedí ayuda para que me dibujasen. Todos los dibujos que me habéis enviado de mí han sido excelentes. Y poquito a poco los iré animando e incorporando al canal. Así que tened paciencia, que caerán. Y ahora sí, debo dar las gracias a mis Patreons, que gracias a vosotros no me muero de hambre. Bueno, me muero de hambre, pero me moriría aún más. Si te mola mi contenido, invítame una cerveza, que son dos pavillos. Y gestionar eso por Patreon te garantizo que es sencillísimo. Y ya está, familia. Nos vemos en los vídeos. ¡Gracias!